¡Hola, baby! Soy Sanda y Noe y hoy les traigo un nuevo video. ¡Yay! Como pueden ver, hoy me puse como que en una posición diferente a la que suelo grabar porque ya tengo aquí un letrero. Lo compré no tanto pensando en que vaya a ser como que decoración para el fondo cuando fuera a grabar porque pues está algo alto, ¿no? Para que realmente se viera, pues tendría que bajarlo un poco más para acá, pero no, no, no. Este letrero lo pedí más que nada para decorar el cuarto porque ya le estoy metiendo así como que mucha vibra, mucho amor. El video de hoy va a ser como que una pequeñita plática update de lo que he estado haciendo, de por qué no hubo video la semana pasada, porque ustedes ya saben que yo trato siempre de subir video todos los viernes, pero pues en esta ocasión no me fue posible subir. ¡Ay! Porque hasta ahora todo mundo está haciendo ruido, los animales hasta ahora. Y pues este va a ser un pequeñito live update de lo que he estado haciendo estos días, estas semanas. Y además les voy a hacer como que un mini haul porque a pesar de que hoy es domingo, hoy sí estoy grabando domingo, me llegó un paquete de la tienda Shine. No sabía que las paqueterías también entregaban en domingo, pero pues me llegó un paquete, así que vamos a modelarles la ropa. Este es el paquete, ni siquiera lo he abierto, o sea, usualmente lo abro detrás de cámara, estiro la ropa un poquito, pero pues esta vez como literalmente me acaba de llegar. Hace un ratito me llegó este paquete, pues no me dio tiempo de nada. Así que se los voy a abrir aquí en la cámara y van a ver cómo me quedan las cosas así por primera vez. Y lo van a ver todo arrugado porque ni le di tiempo de respirar, pero pues eso vamos a hacer hoy. Antes de empezar a abrir el paquete y hacer muchísimo ruido, primero les voy a comentar por qué la semana pasada no hice video, por qué no hubo video y por qué estuve como que medio ausente por aquí. Y pues realmente hace dos semanas tuve un pequeño procedimiento quirúrgico. Bueno, no es quirúrgico porque no fue operación como tal. Tuve un pequeño procedimiento que se llama microcirugía porque hace tiempo, hace como unas tres semanas, fui a mi cita con la ginecóloga. La verdad, así para serles sincera, a mí no me gusta ir tanto con el ginecólogo. Yo sé que no es bueno que al menos como mujer tienes que ir una vez al año para hacerte un chequeo, para ver que todo esté bien y así correcto. Pero pues la verdad, tengo tan estigmatizado todo esto. O sea, soy tan, tan, tan penosa. Tanto ha puesto la sociedad, me ha llenado de ideas. Que no me gusta ir al ginecólogo. Me hace sentir muy incómoda. Me hace sentir como que, no sé, trato de hacer lo más posible por evitarlo. Y pues lo estuve postergando por mucho, mucho tiempo. Y ya por fin, hace tres semanas, sí, creo que son tres semanas, decidí ir a hacer mi chequeo anual, así como debe de ser. Ya sabes, todo completo. Y pues en mi chequeo salió como que algo pequeñamente anormal. Les voy a poner exactamente aquí el nombre de lo que me dijo la doctora. Y pues no es nada realmente malo, malo, malo. No es normal, pero pues no es algo tan grave. Es algo que se iba a solucionar fácilmente con esa microcirugía que tuve hace dos semanas. Ya estoy en la segunda semana de que tuve este pequeño procedimiento. Pues entre las recomendaciones que te dan para tu recuperación, está descansar, obviamente, no hacer ejercicio. Te dan un tratamiento con el cual debes seguir, etcétera, etcétera, etcétera. Y pues como mi humor no ha estado tan, tan bien como para ponerme aquí en la cámara, arreglarme y pues empezar a hacer un video de algo, además de que tenía seca las ideas, decidí descansar, decidí como que darme un poquito de tiempo para mí misma, para terminar de sanar tanto por dentro como por fuera. Así es por eso que no subí video la semana pasada. E igual pues en mi familia otra persona, igual tuvo otro procedimiento, que ese sí fue un poquito más extenso. Y pues aquí en casa, a pesar de que yo estaba en descanso, me tuve que hacer cargo de todas las tareas así como que más en general. De por sí, yo hago aquí en mi casa, me ocupo de la comida, me ocupo de Eren, me ocupo de aquí, de acá. Pero pues ahora sí tenía que estar como que más de lleno, involucrada. Me ocupé aún más, además de mi trabajo, además de Eren, pues tenía que estar así full time, ama de casa. Y pues ya, así no me dio tiempo de nada. Además de este procedimiento que tuve, yo como que mentalmente, como que emocionalmente no me sentía muy al 100. Esto me provocó como que detonara mi ansiedad un poco más de lo normal. Y me sentía como que muy ansiosa estos días. Me sentía como que un poquito más tristona y así. Así que la semana pasada retomé el bordar. Porque si ustedes no lo saben, entre mis curiosidades, yo sé bordar, sé bordar en punto de cruz. Estos primeros cuadros los hice más que nada para mí, y de mí para mí, porque pues quería como que calmarme. Necesitaba buscar algo que me tuviera entretenida, algo que me mantuviera como que concentrada en lo que estaba realizando, para poder yo así calmarme, calmar un poquito mis emociones y poder relajarme. Yo en mi Instagram les puse el proceso de los cuadritos que hice, de los cuadritos que estuve realizando. Y algunos de ustedes me preguntaron que si podían hacerme pedidos para que ustedes también tuvieran cuadritos. Porque además de que me sirve de terapia, la verdad se ven muy bonitos para adornar el cuarto, para que tu cuarto se vea como que más kawaii. Así que me hicieron pedidos y pues estos días me estuve ocupando de eso. Ya tengo como que un mini negocio ahora. Como que no queriendo, no queriendo, mi hobby y mi terapia se transformó en un negocio y ahora estoy haciendo cuadros para ustedes. La verdad sí toma como que bastante tiempo. De hecho hasta me dijeron que les hiciera como que un tutorial de el punto de cruz. Y no sé si hacérselos o no. Tal vez se los haga en un TikTok. O sea, es que no sé si un video completamente de eso se ha entretenido. Porque no sé, siento que es algo con que más aburrido tal vez para ver. Les digo mis amigas que yo ya evolucioné de señora kawaii a viejita kawaii. Porque pues ahora ya también estoy bordando. Pero pues es algo que me gusta hacer, me relaja y... Así que si ustedes quieren uno, no duden en pedirlo. Me pueden enviar un inbox o un DM a mi Instagram. Esto no era comercial, pero pues se convirtió en comercial. Así que tómelo. Y ahora sí vamos a hacer el unboxing de este paquetito de la tienda Shine. Lo que yo me pedí esta vez eran outfits según yo para armarme unos atuendos muy como que hacia lo TikTok, hacia la chaviza actual. Me pedí 12 prendas, creo que eran 12. Pero aquí se las voy a mostrar todas. Esto, es verdad, me pedí un corsé. Me pedí un corsé porque está como que muy, muy horita, muy en tendencia. Y tenía que ser parte de la chaviza. Y oh, está muy bonito, ¿eh? Tiene lindo detalle. Y tiene sus varitas así, bien puestecitas. Lo estoy abriendo totalmente al azar aquí enfrente de ustedes. Y oh, sí, es verdad. Yo me pedí una camisa tipo anime. Ni siquiera sé qué personaje es este, pero me gustaron los ojitos. Si alguien me puede decir de qué anime es estos ojitos, se los agradecería muchísimo. Ay, me pedí una chamarra de estas bien cool. Que tienen cadenitas. Ay, no se ve. Esta es una sudadera. Es crop top y tiene las cadenas aquí enfrente para que te veas así, súper varas, súper cool. Yo tenía un outfit en mente y esperemos que este outfit salga bien. Aunque me falta una falda para esta sudadera. También me pedí una faldita. Esta faldita sí está muy, súper aesthetic. De hecho, esta misma falda la vi en TikTok. Me siento muy Abril Lavín. Hello Kitty. Está bonita, pero está grande. O sea, ahorita me la voy a probar, pero creo que me va a quedar un poquito grande. Ay, y también me pedí medias. Estas medias tienen moñitos. Son negras. Mucho ASMR. Miren estas medias. Tienen un moñito. Qué bonito. Yo creo que estas me van a quedar muy bien. Y también unas igualitas, pero rosita con blanco. Porque no falta este tipo de combinación de colores. Aunque pues estas medias realmente son bastante, como que son bastante regulares. O sea, tú puedes comprar unas medias y le pones un moñito y lo mismo. Pero pues aquí ya te viene hecho. Y este es un cinturón. Ah, este cinturón está demasiado precioso. Es que es un cinturón de corazoncito. Y supuestamente estas cositas van aquí. No se entiende mucho la forma. Pero van aquí colgando una de cada lado. O no de cada lado. Creo que se cruzan. Ahorita lo voy a averiguar cuando me lo ponga. Es que la verdad en la tienda Shine hay muchos cinturones y muchos arneses muy bonitos. Me gustan mucho los arneses de ahí. Ya llevo pidiendo varios. Están muy lindos. Uy, una faldita pastelita. Ay, mira, lila. Con azul y un poquito de amarillo. Ah, yo creo que esta sí me va a quedar. Se ve muy linda. Se ve muy linda. Y ya eso era lo último del paquete. Ya no hay nada. Ahorita me voy a probar la ropa aquí enfrente de ustedes. Y ahorita vengo. Se los voy a modelar aquí porque, no sé, siento que me da más ganas de mostrárselo así. Y pues este sería el primer outfit. Probando las brindas. Esta es la faldita como que pastelita. Está muy bonita. Aunque tal vez para mi gusto está un poco larga. No sé, siento que normalmente me gustaría un poquitito más corta. Tal vez por aquí. No sé, siento que no se luce tanto así. Esta es talla extra chica. Pero pues queda bastante bien. O sea, no te aprieta. Y esta es la camisa. Está muy suavecita, por cierto. Me gustó bastante. Lo único que yo cuando la vi en la tienda, yo esperaba que esta camisa fuera un poquito más hacia lo rosita. La verdad, esta camisa se ve como que más duraznito. No se ve tan rosita como la veía en la tienda. Ya moví tantito la cámara nada más para mostrarle el largo de la falda. O sea, siento que sí está algo larga, ¿no? Y pues estas son las medias. Miren. Están bonitas, pero sí siento que están algo sencillas. No esperaba algo muy muy pro, pero sí están algo sencillitas. No me convenció tanto el moñito. Este es el segundo outfit que acabo de armar con las prendas que llegaron. Y este es el corsé. Y me quedó bien. O sea, la verdad me quedó bien. Se me ajustó bien. Obviamente no lo puedo llenar porque pues estoy súper hiper mega plana. Pero se ve muy bonito. Me ajustó bien esto. Pero como les dije, la falda me quedó grande. Bastante grande. O sea, con el corsé que hace mucho bulto, aún así me sobra aquí de la faldita. Aunque sí se ve muy linda. Oh, qué lástima que me quedó grande. Pero sí está muy bonita. Estas son las otras medias que venían en el paquetito. Son las medias negras. Y yo creo que a diferencia de las otras, el moño se ve muchísimo mejor. La verdad quedó mucho mejor. Este moño me convenció mucho más que las medias con el moño rosa. Creo que le voy a meter un poquito acá en la parte de atrás. Aunque no sé, es que no son buenas para modificar faldas. Pero se ve muy linda. Y este así, esta combinación me gustó bastante. Según yo, esto es lo que yo quería hacer. Algo muy a la TikTok, Aesthetic y Girl. Pues así se ven estas prenditas. Y pues este es el tercer y último outfit que armé con la ropita que llegó. En este caso ya solo era la sudadera esta que en realidad me llega hasta acá. Yo obviamente me puse un crop top abajo. Y pues tiene estas cadenitas así, no sé, están como que muy Aesthetic, muy A-Girl. Y obviamente trae capuchita. Obviamente esta sudadera no es practicidad. O sea, sí como que te cubre la parte de aquí tus bracitos. Pero pues si tienes frío, este no te va a servir, ¿no? Porque no es para esto. Esto es para verse cool nada más. Y así quedó el cinturón. Lo traté de poner de la manera, según lo que me dijo mis instintos de poner este cinturón. Tal vez al final no lo combinaría con exactamente esta falda. Yo quisiera una falda tableada sencilla. Pero pues este es lo que tenía. Así que le pusimos esta para ver qué tal quedaba. Y si está grueso, tiene buena calidad. Eso sí. En conclusión, la chamarra está bien. Y el cinturón está súper, hiper, mega bien. Me gustaron mucho. Estos están muy lindos. Y pues ahí van a ver los outfits que les voy a armar. Y pues ya esa era la ropa. Y ya me tardé mil horas. Y de hecho ya hasta me quedé con esta ropa puesta. Porque estaba tomando fotos. Y pues para cerrar ahora sí el video del día de hoy. Les voy a mostrar los poquitos cambios que he hecho en el cuarto. Cuando termine de hacer estos cambios ya podría decir que el cuarto ya estaría listo. ¿Cuánto falta para que esto pase? Yo diría como que en un mes. Tal vez ya ahora sí ya está ya listo. Por así decirlo. Falta el escritorio. Ya lo mandé a hacer a la mueblería. Donde siempre mando hacer mis muebles. Y pues sería como dar como que las cositas y así. Ahí está el novio. Hola novio. Yo estoy terminando de grabar mi video. ¿Cómo? Estoy terminando de grabar mi video de YouTube. ¿Por qué? Todavía no había empezado a grabar esta parte. Pero pues no me contestaste mi amor. Le dije espérame. ¿Subes o puedes un minuto? No lo vi. Qué bonito. ¡Tamil! ¡Qué bonito! Qué linda te ves. A ver un saludo. También mi amor. Te amo. El primer cambio obviamente bastante notable fue la luz LED. Esta luz LED yo la mandé a hacer con esta página que está en Instagram. No sé si tiene en Facebook. Pero está en Instagram y también está en TikTok. ¿Y por qué me decidí con ellos? Porque ya había cotizado en otros lugares. Y me salía como que al mismo precio o un poco más. Pero estos lugares no tenían como que referencias. Que yo me sintiera, no sé, confiada. En que eran referencias verídicas. Y pues este lugar ya tiene como que referencias de otros influencers. De otros influencers. Y de personas que yo conozco. Así que pues me sentía más confiada. Y coticé este diseño. Que este diseño creo que ya lo han visto en AliExpress. Y es un diseño bastante parecido. Pero tiene letras en coreano. Y como no sé qué dice en coreano. Yo se las quité. Y yo como que intervine este diseño. Ya saben que pues yo soy diseñadora. Así que tengo las facilidades del Illustrator. Lo vectoricé. Le cambié las palabras en coreano. Y le metí palabras en japonés. Que dice kawaii. Y está bien bonito. Lo tardaron en hacer como unos cuatro días. Y en llegar nada más tardó dos días. Y la verdad muy buen servicio. El precio lo vale. Y no sé, se ve espectacular. A mí me encantó. Me encantó. Está precioso. Vámonos un poco al detrás de cámaras. Y este es mi segundo cambio del cuarto. Este es mi sillita. Después de mucho pensarlo. De qué tipo de silla me iba a comprar. De hecho es ahí donde estoy sentada en este momento. Me compré esta sillita. Está bien bonita, sencilla y accesible en Liverpool. Me costó 800 pesitos. Porque yo estaba como que indecisa entre una silla normal o una silla gamer. Pero una silla gamer está muy muy caro. Y pues de todos modos no tengo ni el espacio en el cuarto. Así que me decidí por esta sillita. Y pues ese fue mi mini live update. Slash haul. Y pues por eso he estado un poquito ausente de redes. He estado como que mi Instagram nada más compartiendo lo que hago de bordado. Y pues no sé, me he tomado como que tiempito para mí misma. Para como que descansar un poquito de redes sociales. Porque luego suele ser como que una carga algo pesada. Por eso preferí darme un tiempito para mí. Para descansar. Para sanar. Sobre la ropita no olviden que les dejo los links aquí en la parte de abajito. Por si a ustedes les dio curiosidad alguna prenda. Si a ustedes quieren comprar algo en Shine. No olviden utilizar mi código de descuento que se los dejo por aquí. Les dan un 15% de descuento aplicado en toda la tienda. Sin mínimo de compra. Sin restricciones. Los pueden usar cuantas veces quieran. Y pues aquí les dejo el código. Espero que les haya gustado este video. No olviden suscribirse a mi canal. Y hacerle clic en la campanita. Para que les avise cuando subo un nuevo video. No olviden suscribirse a mis redes sociales que se las dejo por acá. Que les va a aparecer mis redes. Muchas gracias por ver este video. Bye, bye. Bye.